bueno segunda edición segundo vídeo de bicheando por en este caso por wallapop y de nuevo tengo aquí a leo que tal león hola que tal como estamos ahora vamos a hacer este vídeo un trabajo de arqueología casi no porque yo lo que busco suele ser bastante bastante viejuno pero a ver como como la gente cree que vale sus propios sus propios tesoros sus propios juegos y cuando nos piden y a ver si podemos pagarlo esa es otra porque cuando buscamos por steam al final pues bueno son precios asequibles la mayoría pero lo que vamos a buscar en wallapop habitualmente es lo caro y es lo que gastarnos los dineros yo siempre digo que en wallapop me mola buscar porque ves un poco lo que la gente valora sus productos y aunque hay veces que se compara y se bicha un poco y dicen oye pues esto hay gente que lo vende a 100 pues yo lo voy a vender a 90 a ver si lo vendo te puedes encontrar con con cosas verdaderamente chulas hace unos años yo encontré cinco mini dicks prácticamente tirados de precios regalados que compré por el mero hecho de decir bueno tengo un trocito de historia de la música no de cuando el formato mini dicks era la leche antes de bueno antes y después mp3 y música comprimida entonces es curioso porque te puedes encontrar con el mismo producto sobrevalorado o el mismo producto tirado por el suelo de precio entonces por eso me mola me mola es el trabajo ese no de arqueología y buscando y tal eso eso denota que hay gente que no sabe lo que vende pero ni para un lado ni para otro o porque bien lo ponen muy caro como dices tú o por lo que lo ponen súper barato porque no saben lo que venden ni unos ni otros vale bueno yo yo he traído sobre todo videojuegos o los que más voy a buscar son videojuegos de nes y super nintendo yo he visto que traes un poco de todo he visto que traes desde play 2 hasta un disquete pero no vamos a adelantar nada con un disquete vamos a ver qué podemos que podemos encontrar vamos a pasar directamente a la pantalla de wallapop y seguimos bueno pues venga voy a empezar voy a empezar yo porque tengo aquí a mano el nombre y dicho venga vamos a vamos a empezar hay un videojuego de una película bueno de una película y de una serie que hemos tenido en disney plus con más pena que gloria pero bueno que es willow de nes y hace mucho con hace mucho hace bastante que no lo que no lo sigo entonces me parece un buen momento para ver cómo anda este videojuego voy a ver las dos aparte así también esto nos sirve para charlar un rato sobre cómo está el mercado y demás que ya lo hemos comentado un poco pero vamos a verlo como está completo y cómo está también en cartucho vale me abrir como siempre bueno perdón aquí en wallapop no hace falta hacer esto que con una vez que ya cliques se abre ventana nueva por cierto en 24 euros el de nes solo cartucho yo como siempre he tenido la política de que yo quiero jugar entonces salvo algunas cosas muy concretas que pero fíjate es que por 24 euros vamos tío puedes jugar al dn en este caso mira vamos a abrirlos todos un poco para verlos todos en este caso este videojuego salió solo en inglés que es milacra que tuve yo en esa época de pequeño porque no entendía bien el juego y me quedé totalmente atascado no saben y que me estaba diciendo de badmorda y yo no entendía nada badmorda sí sí y me quedé totalmente pillado el emulador fue muy bueno porque estaba en español pero bueno por 25 euros lo tengo si lo quiero solo el cartucho y ya te digo más que así a modo coleccionista porque porque lo que te digo yo para jugarlo no me pondría el cartucho en inglés ahora pudiendo entenderlo en castellano totalmente claro 24 aquí lo tenemos ya por 90 para que veamos un poco porque vale 90 primero bueno está en español bueno esta es la versión esta que estaba creo que en alemán y en español pero no tiene manual vale 90 que parece barato porque no tiene manual y bueno que está más o menos la caja bien cuidada si lo queremos ya bien aunque es sipal españa y pone nos envía por wallapop vale veis el manual aquí en alemán y castellano pues está casi perfecto pero sabes el problema de todo esto leo que sí no sé si está muy metido en este mundo no lo sabes pero no yo estoy en wallapop relativamente hace poco pero más que en wallapop en el mundo del coleccionismo es que esto de aquí este defecto a lo mejor ya me da que pensar no pero hay un problema con el tema de las repros yo soy pro repros no me importa vale por pero si es para jugar pero aquí te la pueden colar de mala manera además es una movida porque he visto estos tutoriales de cómo identificar una repro y no sé me sorprende además hasta el punto al que pueden llegar esta gente de si entonces dejan de ser cuando lo están nuevos imitaciones no dejan de ser imitaciones de los de toda la vida si lo único que mira la gente a ver qué te parece a ti porque es un debate que siempre está a ver cuando tú te compras una repro sabes que no tienes lo original pero te gusta pues tener tu cajita y como digo yo hacerte tu postureo personal vale para ti mismo si no lo quieres vender y hacer el filipollas que sería intentar timar a alguien no pero si tú lo quieres para tu postureo no hay gente que dice bueno pues que la caja sea exactamente igual pero tengo una especie de marca de agua por decirte algo muy difuminada aunque sea en la parte de atrás pero que ponga reproducción yo eso lo veo bien tío aquí por ejemplo a ver si me compro el cartucho y me hago yo la caja claro también si eres mañoso y se te da bien yo soy un manazas entonces no pues vale vamos a ver por ejemplo aquí esta otra vale este ya vale 400 euros porque viene completo viene con esa es una persona que fuma sí pero mira cómo viene mira cómo viene 400 euros en media letra de la hipoteca vamos totalmente pero escucha que tú ahora me vas a decir uno y no vamos a adelantarlo pero el primero que me vas a decir si está por ahí y no tiene cartón o sea que este no soy quien para hablar no no este lo veo bueno si yo entiendo que voy a pensar que ninguno de los que vamos a ver es una repro si no lo ponen vale habría que ver un poco lo que la gente es formal si habría que ver un poco la saturación de colores y demás pero a pensar que no lo es además tiene mucha valoración esta persona hijo pero que está nuevo esto está recién sacado de la de fábrica vamos 400 euros 400 euros para que veamos en qué precios y en que nos movemos qué guapo fíjate a ver que tiene un rollo decir me voy a transportar 20 años al bar bueno 20 y 30 40 años al pasado para abrir una caja no casi nueva entonces es un punch también oye que yo lo yo me si el a mí el tema de comprarme los todos los de nintendo no estuvieron precintados pero si este juego estuviera precintado yo no me lo compraría o si me lo comprara por lo que sea tuviera pasta yo lo abriría yo lo que quiero es esto palpar el juego el manual y ver lo que hay dentro vamos sin ninguna duda vale cuál es el que tienes tú primero venga que aunque lo sé quiero que lo diga pues yo tengo un juego que es una espinita nunca mejor dicho clavada de hace muchos años vale que pues bueno los que no seguís en la en la invasión de los ultra frikis ya lo comentado es el pral of rose o regla la regla de la rosa juego de play 2 que es curioso porque llegó a mí por alquiler yo fui un día al videoclub en su día cuando alquilaban juegos de play 2 y ahí está que bonito y llegó a mí y dije que que alquilo no lo sé bueno voy a coger este que me hace gracia y a mí me me dejó pillada la historia la historia la banda sonora es increíble o sea yo siempre he dicho que hay dos grandes bandas sonoras de juegos de play 2 una es la de como a tam y de estado de colossus que lo nombraremos dentro de un poquito y otra es la de regla de rosas que es que es impresionante o sea podría podría tener unos premios de música de yo sé pero es cierto que real of rose ahora mismo está incomparable es imposible y yo lo pude conseguir por su día en su precio original porque yo lo tuve en las manos de hecho jugué al original y ahora cuando he intentado recuperar este trocito no de historia me he dado cuenta de que parece ser que en la regla de la rosa pues ha subido en valor ha subido en valor porque nunca me ha dado exactamente por mirar un poco la historia del juego vale pero cuando uno va y dice venga ahora que soy adulto que tengo 45 años voy a encontrar ese trocito de mi vida que y dices 350 pavos que son las cuatro ruedas del coche no me jodas y te hacen desplaca si te quedas un poquito frío y sobre todo lo que a mí siempre más me tira para atrás o más me jode es decir lo tuve y lo pude comprar tirado de precio y ahora vale eso a ver es lo que a mí me da coraje no a mí cuando me ha pasado eso me ha pasado alguna vez que he tenido en mis manos en algún videojuego que ahora como silent hill como bueno algunos que ya he tenido he poseído no he tenido yo en mi posesión y luego los he vendido o los he mal vendido yo ya no me niego a pagar esas cantidades me parecería como tonto ya pagar ese precio por alguna mira yo lo extrapolo es que esto es como todo vale que por cierto las encontrará cuánto está si vamos a verlo rulos rose es un clásico de los canales de youtube del tema de coleccionismo por cierto aquí lo tenemos por 389 está reservado ya el ojo alguien pagar ese precio y yo si tuviera dinero impecable es que está impregable si alguien si alguien nos escucha es jugador de play 2 o si quiere un jugador fíjate no no es donar es que es un juego que ahora se escucha mucho pero en su día estaba en el rincón junto con él con el salón de colosos no con el con el otro anterior es que no me viene a la cabeza hay con con hay con que la gente cosa más rara no que que te voy a jugar o sea era como la basurilla sí sí la versión de culto y ahora viene y dices 520 pavos hola a ver aquí interviene si tuvo un poca tirada o no aunque se ve mucho no es el típico juego que a lo mejor ves dos o tres yo creo que ha tenido fama con la historia no tiene la ver la historia mola el pero no sé en la es quizá un poco está vinculado al recuerdo vale de una época en la que la play 2 era la historia dorada de los videojuegos además salió si mal no recuerdo casi a mediados sino casi al principio del final de la play 2 y yo de verdad que llegó de puta casualidad este juego a mis manos o sea es que fue como decir voy a alquilar este porque bueno a ver que me he hecho me he hecho unos vicios el fin de a ver y claro dicen según dicen canales de videojuegos que yo sí he escuchado bastante este juego jugablemente tampoco es de los mejores survival horror que hay ni ni por asomo yo me acuerdo que era un dolor de culo mover a la personaje yo este lo quiero traer lo quiero traer al canal algún día para jugarlo pero claro totalmente en emulación no me lo voy a comprar yo le tengo tengo el archivo de emulación por ahí o sea no es y además la banda sonora e intenta conseguir la original pero es difícil es conseguir un videojuego original de este nivel pues imagínate algo tan raro como su banda sonora o sea te la tienes que importar de japón con una tirada súper limitada a ver que si estuviera aquí nuestro compañero de el canal principal bus y de a mirar a conseguir por 20 pavos bueno pero yo te 500 520 por mucho que bus aquí se mere el juego vale el juego de la banda sonora no pues imagínate la banda sonora si el juego vale 500 en la banda sonora pues debe estar este es el más barato vale que bueno uno de los más baratos y el 300 y además no hace brillo tienes que ir a poder es que es impagable de todas formas y es curioso porque es un juego es que yo tampoco a ver que me gustó vale pero tampoco es refuerzo que fuera un juego como por ejemplo el final fantasy 10 que dices yo me quiero ir a zandacar y montar un chiringuito de venta de churros era un jueguecillo que tenía su cosa tenía su punch pero tampoco es que fuera una locura pero ahora cuando fíjate pasados los años dices quiero tenerlo te dicen y una mierda y lo que me dio la atención tío que 50 pavos vale pero la gente hace hace fotos pero como y es una crítica directa pero 520 y haces dos fotos tú crees que te van a comprar un videojuego por 500 pavos con dos fotos por delante y por detrás que ni siquiera la ha podido colocar la foto en vertical yo leo tengo cosa en wallapop que hago fotos con una caja de luz y una de 90 y encima corrijo el color para que esté bien saturada pues mira este este por lo menos tiene buenas fotos 350 voy a ser mejores vale pero por lo menos se ve luego el estado del disco no te lo ponen en foto bueno eso ya lo mejor luego con hablando con la persona lo consigues pero pues a mí ricard había una cosa que me encantaba de esta época tío tú te acuerdas que los que las cajas venían con él además es que lo he visto por eso me acuerda con su de con su como decirlo con su enganche para la tarjeta de memoria para tener tu juego con tu tarjeta que al fin y al cabo era un aguartos porque tenías una tarjeta para cada juego de memoria o sea una tarjeta de memoria para cada juego y es y realmente en cada tarjeta de memoria que habían varias varios 6 a ver eso lo harías tú yo tenía una tarjeta los que me cupiesen pero lo que sí que hacía es cuando me iba a casa de alguien con el juego sí que metía la tarjeta si no cabía todo es verdad que al final de comprar por lo menos dos tengo testigos además de que hacíamos eso se borrábamos ya dimos alberto bus que borramos este este seguimos que vamos a jugar este time splitter empleados que vamos a borrar este hubo algunas cajas de plenos que no lo tenía en el enganche pero luego sí que verdad que los más yo tengo aquí en mi estantería tengo 30 juegos de play 2 los que tengan la colección no son demasiados y todos con la actos con él con esa parte es el tú la llevas te toca venga pues yo tengo otro que se llama que este no lo jugué en su día porque lo tenía mi primo y es una espinita también es panic restaurant de mes tan guapo pero siempre le veía a jugar tío y yo decía cómo es el juego mostrar lo que este te juro que no lo había buscado 150 euros el cartucho me estoy quedando flipado pero es increíble es mira te voy a ser sincero yo he cogido este catálogo vale que tengo aquí de nes es una reliquia para mí lo voy a enseñar a la cámara para que lo veáis vale es un poco pintado por mí aquí con la lista de videojuegos que me interesaban súper pintarrajeado todas las páginas sueltas se está hecho una mierda pero es mío y me gusta entonces he cogido el manual el manual este me he puesto a ver los juegos he dicho ahí a ver cuáles cuáles son los que me gustaban en la época y por esa punta pan y restaurant pero no me he venido a buscarlo entonces me estoy quedando totalmente flipado voy a abrirlos todos un poco para ver qué pone porque me estoy quedando y vamos a coger este de 500 y con eso creo que vale vale vamos a coger el primero 150 a ver este es si de b y además españa y pone muy buen estado no se envía o sea o de 150 pagos y tienes que ir a aldea tejada que no sé dónde está exactamente aldea tejada hostias pero bueno es igual donde sea 150 euros me estoy quedando helado de verdad que no aquí 250 confunda caja e instrucciones en perfecto estado vamos a verlo bueno en perfecto estado no está pero se puede con puede estar en aceptable porque las estrellas estarán me suena persona el que el juego sí ahora sí sí bueno eso era pan y restaurant de escuela fíjate sí sí pues en teoría mira aquí se pueden ver un poquito más de imágenes vale yo lo que lo que veía en este que la persona es un cocinero y lo que todo pues como ves todos los enemigos eran algún tipo de alimento era un juego de plataformas plataformas de acción tenía acción en sí pero no dejaba ser un juego de plataformas y estaba muy bien pero yo ya te digo lo veía lo veía jugar no yo no lo jugaba mira este 500 bueno por cierto este 260 euros y está la caja que parece que la ha mordido aquí un perro hecha polvo pero bueno se ve que no hay muchos que estén en mejor estado o peor estado vamos a ver este este ya me da miedo ves te ponen ahora vamos a leer la demasiado bien no 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 te voy a decir un truco de perro viejo de wallapop poco complejo buscadísimo vale no pone nada entonces que te encuentras aquí esto no te pone la foto de arriba me da que no tiene ni una solapa me da entonces si no pregunta si te llega te lo comes y esa persona seguro no haya señales de vida en mi opinión y luego lo mismo me callan la boca de te digo y está bien cuidado está este sistema que cosas tío pero este este panic restaurant es uno de esos juegos rarunos que está ahí en nintendo perdido que luego sí que hablas con gente a gente le suena pero que no todo el mundo no todo el mundo ha jugado ahí o de momento creo que este battle record en cuanto a precio pero ya solamente por lo que hemos visto de sólo un cartucho sí por ahí madre mía bueno dos pavos el pal españa madre mía que locura sí sí eso sí estoy este juego te vas a buscar lo que es un plataforma que te da igual la historia prácticamente te vas bueno y mira este ya con la tarjeta de nintendo te vas a alemania encuentra este cartucho mucho mejor y probablemente mucho menos dinero digo probablemente porque ya cualquiera cualquiera se fía mira aquí me sale publicidad ya de aliexpress con los cartuchos pirata con los retros bueno venga pues dale caña venga segundo juego que vas a bueno pues en mi lista tenemos el oscure de play 2 es un juego que para mí tiene historia pero ya no historia de los videojuegos historia de mi vida vale es el juego que alberto nunca pudo acabar vale porque le daba tanto yuyu que era un juego cooperativo en la misma pantalla varios jugadores hubo una segunda entrega hasta donde hasta donde yo sé y esto es lo que te digo no es esa historia de los videojuegos es que es mi historia me acuerdo que este juego estábamos unos cuantos días en en pasarlo vale pero pero lo pasamos lo pasamos entre el curso alberá ver y yo y tal y al final lo vamos pasar porque era lo guapo no queda cooperativo de la misma pantalla entonces claro volaba aquello de quedamos coca cola un tabaco y patatas fritas y lo que diera la noche y le tengo mucho rigoros por eso porque es que era un juego al que bueno ya te digo en algún programa principal dijo alberto me dijo hasta luego lucas que me voy que me da yuyu porque era un juego que realmente daba yuyu vale pero el oscuro hoy en día no es que sea muy complicado de conseguir ojo ahora te voy a contar lo que estoy viendo yo no te cuenta cuenta yo no yo lo tuve lo tuve hace como pues te puedo estar engañando pero 45 meses en la lista de aquí de wallapop por unos 25 euros vale lo que me dado cuenta y no no es que no está aquí tengo el oscure 2 vale pero el 22 que yo recuerdo de algún claro aquí no está aquí sí que está y pone se venden funciona perfectamente vale por unidad 32 vale no es un precio exagerado pero bueno 32 por un capricho si te lo puedes dar y mira con manual con su manual no su cajita con la tarjeta así que bueno dentro de lo que cabe este se puede comprar este y el wii lo que hemos visto al principio pueden ser que estén bien porque aquí probablemente no esté porque luego sí que verdad que la gente usa tag y pone el nombre de los juegos y luego a veces no están pues aquí me ha salido en la búsqueda pero por lo que veo también pasa no es cuestión de sí y ya lo oscure aquí sí aquí está lo oscure 2 pero no pone precios claro a no no se vende por separado no 600 pavos todo todo la caja todo todo la consola los videojuegos todo lo que ves aquí pues es claro eso depende un poco de los videojuegos que contenga la caja porque si la consola aunque sea una fat tú has visto que en ciertos mercadillos del sur te la tiran de precio a mí en la fat no pero la slim ya me costó 29 euros tampoco me costó mucho en su día yo la he aparecido en mi casa y no sé dónde apareció pero yo tuve la fat en su día y pero bueno yo es que tuve la ps2 tuvo la culpa un juego que me compran las consolas era el juego vende consolas famoso no sacaron final fantasy 10 y sacó una edición con la consola y de hecho la play 4 la tengo porque salió final fantasy 15 entonces por eso la tengo porque el final de la oportunidad al 15 el otro día lo tuve en la mano en un sex por 6 euros y no me lo compré a ver si yo me lo compré de salida y lo vendía las dos semanas porque no me gustó pero es que es un juego es como digo es un juego de fondo no es un juego de principio vale tú a los final fantasy como yo tengo recuerdos desde el 5 si mal no recuerdo pero esos son juegos de fondo o sea al principio son un leñazo pero cuando vas un poquito avanzando 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 y rascas y rascas y les y les y les además cómo conseguir el que yo al final dejé de jugarlo pues de hecho lo conservo en la consola vamos la edición coleccionista la tengo en caja metálica de la consola porque llega un momento en el que dices y ahora que ya vete con el camión a no sé dónde pero a mí el tema de hablar no me asusta tío ya me soy amante de las aventuras gráficas no es él no sé es no lo sé por qué no a ver cambiaron el rollo de el camión el rollo de combate bueno del 10 al al 15 si no te cambiaron mucho el rollo de combate pero es cierto que yo lo jugué y bueno es que de tal manera yo con el final fantasy soy muy gilipollas vale que es que soy así lo siento mi final fantasy que me digan con él es final fantasy con una que no se vea contigo tendría porque está en la otra estantería vale pero de final fantasy 10 tengo hay una a daigoro tengo el juego original tengo la banda sonora original en japonés importada que me costó un pastón pero porque yo soy de final fantasy y el 7 me gustó mucho es verdad que no lo llega a terminar 100% pero el 7 es una locura de para terminar al 100% como casi todos los final fantasy terminas al 100% es complicado no pero vamos ni terminar los que no lo determine me refiero que tú no sé a lo mejor no te acuerdas pero en el 7 había un punto en el que había una especie de colosos una especie de gigante no me acuerdo muy bien es que lo tengo muy difuminado y era un punto donde te pedía guardar y era un punto de no retorno y yo guardé mi único slot donde tenía la partida y no tenía el nivel suficiente para vencerles y ala adiós bueno ahí estaba cerca creo que estaba cerca del final del juego había a ver si mal no recuerdo tenés que tener la evolución de los tres dragones de las tres invocaciones para poder pasarte lo y tal a mí me chivaron bueno había que me chivaron una guía de donde estaba la gema pero ahí fue cuando dije uff final fantasy y me da miedo porque los hijos de puto ya han anunciado el próximo ya pero esta vez como la gaba pc me daría play 5 bueno mira el siguiente que tengo es más y vi otro juego que tuve en mes también de un programa de televisión y bueno basado en un programa de televisión no como imitando un programa de televisión que está basado en la película de sostenegger que se llama el corredor el corredor pero también tiene otro nombre en españa perseguido puede ser perseguido bueno claro es que puedo hablar históricamente bien perseguido es una película basada en un relato de stephen king que no se conoce como stephen king porque está escrita con bajo su pseudónimo entonces claro la gente lee el corredor y no lea el autor de stephen king pero realmente es de él vale entonces por eso es que soy muy fetiche de esa película que me encanta bueno pues este videojuego no tenía muy buena pinta en su día bueno a mí no me llegaba a convencer no me gustaba pero claro viendo el catálogo sé que te he dicho por nostalgia dice este juego lo tenía yo y bueno por lo que veo por lo que veo si lo quisiera recuperar en es es donde lo tuve se podría se podría sí por explicar 20 paguitos aquí aquí con manual 38 que éste puede estar bien bueno bien 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 y vamos a ver qué más cositas tengo por aquí bueno aquí con caja le voy a echar un ojo a ésta el tema es que por nostalgia me gasto 20 25 euros de hecho ya me he comprado un cartucho de nes pero la idea no me llega a tanto a veces este por 20 euros me puede gustar pero esto es encima que además tampoco es que me convenciera en exceso pues no no me atrevería a comprarme lo casi yo creo que nunca creo que esto van a quedar en mi memoria para siempre y no me lo voy a comprar nunca a ver aquí con caja mira con la pegatina del corte inglés que aunque te joda que tenga ahí pero sabes que es original sí es verdad esas cosas dando un poquito de credibilidad bueno también te digo que me encontré algún vídeo también con que hay gente que coge las pegatinas de equis las ponen en y y te la te encanta el back to the classic si es una yo creo que haya visto alguna vez alguna cosita está de esta tienda o una tienda online pero está muy bien es verdad que la foto está hecha creo que súper saturada pero parece todo súper saturado no es porque las repos tienen eso de las repos lo que es la caja muchas veces tienen los colores saturados pero está claro está me atrevería a decir que no es que es totalmente original por cómo ve el desgaste no sé no sé también habría que ver si la etiqueta del corte inglés es original si el sello del corte inglés la etiqueta es original eso no te lo tira para atrás nadie no y tiene pinta de también la que la otra que hemos llegado por atrás por detrás que creo que tenía por donde sirve me ha parecido de una foto no hay ahí es tienes esa esa es la que te dice él sí está me parece totalmente ya real bueno pues un jueguecillo que ya te digo no no tenía no es que me gustara mucho me pasó unos cuantos niveles en su día también un juego dificilísimo aún ni me lo termine ni por asomo pero eso es eso es la famosa curva de dificultad de los de esta época se hacían juegos que pretendían que te tuvieran enganchado mucho tiempo porque ya que te gastamos las perras y que comprabas un cartucho te tuviera entretenido de la curva dificultades eran asombrosamente fuertes pero como hoy en día yo era como el vídeo ese viral que hace muchos años del niño es alemán que se cabreaba con el ordenador con muchos juegos de nes la paciencia que antes no tenía paciencia y me cabreaba ahora porque muchas veces perder una partida de esto de estar dos horas jugando empezaba de cero ya lo sabes que no había forma de muchos juegos de grabar te pasas el juego del tirón o nada hasta que no salieron las pilas en los propios cartuchos que mantenían una memoria o algunos que iban con código una especie de código en la cara y lo metías en el password vale así sí pero había otros que era imposible no digo este el caso porque no me acuerdo no pero pero bueno pues este otro de nes que es el último de momento que tengo ya de nes vamos a variar luego en mi caso pero te toca así que algo duro algo duro además que es que vapeo vapeo literalmente es la edición coleccionista de bioshock para pc para play 2 no sé exactamente para qué plataforma salió esa edición quiero recordar que salió para play pero ya no se fue para play 3 para play 2 24 no de luego pero la coleccionista la que venía con el vinilo o vale aquí hay uno de bioshock coleccionista de 360 no 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 era una caja enorme piénsate que venía un vinilo dentro valería un vinilo con la banda sonora entonces era algo muy tocho muy tocho vale aquí veo pero vamos a ver qué porque ahí se ve algo pero edición mira aquí sí caja coleccionista juego manual arduck vinilo como anda sonora no pero a ver pone vinilo a no perdón 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 pero está en la 2 este es el 2 no en la 2 no es la que mola la banda sonora que guapa el laguno y venía con un con un vinilo no es que era una caja enorme tío yo he tenido la caja en mis manos pero era una caja enorme edición a lo mejor y esos dos y solamente vemos mira por bioshock edición coleccionista vinilo por la de pérdida en la búsqueda y en una caja chulísima además que el vuelo de la enorme era algo de ese rollo pero no el disco de la edición entera de esto tenemos el 2 bueno también puede ser que no encontremos algo porque se ha complicado y también nos da una alguna sí sí bueno está de no está yo además conozco la persona que lo tiene es un amigo mío y me la enseñó un día y a mí se me saltaban dos lágrimas porque la caja que contenía el juego y el vinilo venían juntas y era el tamaño de un vinilo entonces tú lo abrías y era todo súper súper retro y claro el vinilo fíjate lo tendrá muerto de ajo porque vendía un vinilo pero como una especie de universo steampunk pues claro tener un vinilo ahí con con musiquita de los años 40 50 la ley seca está chulo no está te voy a dar otra oportunidad a otro juego porque este en concreto no está de todas formas cuando guárdatelo porque cuando hagamos un bisteando por ebay si hacemos a ellos ya sé que por ebay no es por ebay está más precios pagables pues este no te lo ha cuento venga dime otro venga pues ya está también lo que ya hablamos hace no mucho de él y vamos a ir a mi espina a la espina que tengo ahí clavar el pulmón que es el estado de colossus en su edición primaria para play 2 sábado de colossus salió en una edición cartón es decir un videojuego con las tapas de cartón ni siquiera de plástico porque habrá dado un precio poner el va a comprar básicamente tiene aico ese no era uno más antiguo vale este tiene pero este tiene cartón este de aquí si tiene cartón puede ser puede ser que no lo veo a precio si este cartón es es el que salió de play esta es una edición en cartón que tiene ese está destrozado sí sí ese más se destrozaba con mucha facilidad porque era de cartón ya que ni siquiera tenía protección de plástico que nadie nadie cuidaba los juegos como ahora a lo mejor que lo metes en una caja según en un plástico según lo compras y lo quieres cuidar y lo mete debajo de la cama 50 pavos macho ahora te voy a enseñar una cosita porque vamos a ver esto entonces vamos en serio que me está está muy rota está ni la pongo y 25 me parece raro no que haya dos aquí unos cuantos vale tampoco pero por ver por ver un poco a ver si que nos están mostrando aquí vale aquí tenemos el especial completo me cuesta creerlo es que a mí la banda sonora me costó casi 70 castañazos pues 35 mira y este está muy muy bien cuidado muy bien para éste le falta el manual tiene un pequeño defecto no tiene las láminas que no sé si claro es que las láminas quieran una pasada gestión no sé si mira el manual no se ve no yo no aparece manual aquí no no hermano está metido en ese libreto vale aquí pone 35 interior postales a pone manual sí pues bueno se ve que no lo veo ahí luego me parece a mí no 32 euros este está me falta manual se ha bajado si es que yo creo que ha bajado sí porque este trabaja baja 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 la pena la pena y la crisis se nota en este igual pero fíjate pero este está me da mucha rabia ni porque te ponen una foto y ni por delante ni por detrás ni por dentro entonces la pesada está es hasta esa baja está muy jodida lo echamos a encontrar una caja de cartón buena porque como era de cartón se deterioraba enseguida ocho de la caja claro este vende la caja pero mira ahí arriba salvo que nada vale a la casa para llegar a esto está hecha a polvo este juego se le se le pasó a alberto ni siquiera me lo pasé yo se ha jugado en mi casa y se lo pasó a él como los tres no pasábamos el mando por aquel entonces mira este también vende la caja está chulo este está un poco más que estaba el lateral está a ver si lo quieres por colección pues te entiendo que al final lo compras también la nostalgia está tiene una revisión en tiene un hd en play 3 y luego tiene el remake en alta definición para la play 4 que se ve espectacular y además la banda son la eco botán y la respetan al milímetro o sea esto es pura nostalgia esto es puro coleccionismo de decir quiero que esté en mi estantería porque no tiene hoy en día jugar este juego es por pura nostalgia si no pues te juegas al remake en play pero se puede comprar dentro de lo que se puede comprar aquí lo tienes por 50 el más caro y está un poco mejor cuidado pero tampoco tiene mucho que envidiar al primero que hemos visto al de 35 que está muy bien de 35 ya lo veo muy bien lo veo hasta posible si no hay un bocado pero sí pero bueno dentro de lo que hemos visto claro pero era lo guapo de este juego que tenía la caja de cartón ni siquiera de plástico y tal entonces sí porque luego si no estaba la otra caja ya la más y luego salió una edición de plástico pero la primera la primera la que yo tuve la que bueno perdón rectifico yo tuve no que yo alquilé fue era de cartón que me acuerdo y decía chaval esto esto además fue como como todos los buenos juegos a los juegos digo a mí de rebote voy a meter esto en el disco y claro cuando empecé a ver aquello y dije esto es un documental de la 2 en la época de televisión española 2 y y es que me quedé brindado pilladísimo en aquel momento yo lo vi también jugando a alguien yo no los jugué de primeras lo bueno yo de hecho no lo jugué el primer el primer coloso 170 presentado es que es nifas lo que hay dentro de la bolsa bueno pero la historia claro pero dentro de bueno este precinto entiendo que es original también lo que sí que es pero claro ya te lo das precintado 170 euros bueno ya no son los 400 pavos que dejo de ya si esto es normal normal pero bueno no digo que esto no es que no me parece un precio normal me sigue presente un precio alto pero claro ya nos ponemos a comparar 400 con 170 y te parece está barato y no lo es a ver claro con eso son muchos desayunos como digo yo sí bueno por ejemplo venga yo tengo a ver uno que también ya me lo han recomendado mucho me lo ha recomendado mi amigo dani y lo jugué vamos como que jugué los primeros minutos en la época de super nintendo pero en un juego super nintendo pero no lo llegué a ni a terminar ni a pillarle tampoco el tranquillo en los primeros instantes del juego y es el famoso secret of evermore no me suena tío no te suena es un videojuego es un rpg de acción vale de super nintendo que venía en esta caja grande además también como ilusion of time y bueno ya estoy viendo aquí que vuelvo a lo comparando con el rulo rose tampoco pero bueno mira el cartucho vamos a ver vamos a abrir un par de ejemplos cartucho caja manual si el sex y mira del sex y pues tiene prison prison persia que no conocía yo es una edición rara de super nintendo de super fámico y 2 99 venga con estos yo creo que ya tengo suficiente vamos a ver este me dice que caja grande de cartón todo discreto no me suena fíjate pues bueno ahora para los más para los que esté viendo el vídeo para un grupo con alguna imagen de lo que es el videojuego pero si estaba bien ibas con tu perro que no yo ya te digo yo no lo juego mucho entonces no me acuerdo si el perro si te ayudaba o que consistía lo que era el perro entiendo que sí pero pero fue una de estas espinitas clavadas que nunca llegue a jugar en la vida para mira nintendo españa plaza de la castellana madrid made in japán era era como decir o sea el demás sucursal en castellano pero está hecho en japón está hecho en japón y esta caja no es como la de super nintendo que tengo yo claro eran las más grandes pero fíjate textos en pantalla en castellano o sea que supongo que cuando llegó a españa se le añadió la pista de subtítulos si esto es una maravilla y este mismo texto de pantalla en castellano venía en el ilusión of time también bueno pues éste cuesta 299 de 300 euros todo tenemos 650 por bueno muy buen estado incluye bolsa protectora bueno aquí me dice un poco lo que incluye pero bueno parece más o menos el mismo estado cuando está bien no no se ve no parece aparte está perfecta aquí bueno admite pase tiene lo mismo que el otro prácticamente hay un pequeño bocado es que en estos juegos que las cajas están un poco deterioradas hasta lo puedo considerar normal vale porque es que cuando no se puede encontrar un juego de estos perfecto caja perfecta el manual perfecto sin nada sin mácula que te cobren 55 euros no sin ir más lejos por hablar de un poco de fetiches encontrados en wallapop yo hace un tiempo encontré la banda sonora de explorer y me decía el tío que el libreto venía tocado pero dije vale pero tengo el dijo digo el libreto que sé que está tocado pero el paso del tiempo en estas cosas marcan un poco como decir es como el vino no esté un pelín picado a lo mejor te marca un poquito el que esté buena añada pues lo mismo pasa con los videojuegos cierto deterioro un deterioro que te cagas pero un deterioro minúsculo también un poco te indica el paso del tiempo sobre el juego si también es de los que tienes paz te dicen mira yo quiero el juego en su bolsa pues sabes que vas a pagar pues vas a sobre pagar el precio exactamente ya vas a pagar por eso por la originalidad del juego porque esté cerrado pero a mí este pequeño estos pequeños defectos hasta este desgaste yo te digo sin que llegue ya un poco a más a ver luego ya depende ya empiezas a ver a lo mejor unas cositas más y ya eres un poco más tiki-miki pero aún así bueno ya hay cosas rotas pero bueno bueno pero ahora no creo que está bien que sí que está teniendo de histeria claro te da un poquito ahí pero por ejemplo a mí de otros que hemos visto que le faltan solapas que le faltan a la caja yo para digamos comerme el lo mal que lo ha cuidado otra persona y pagar una pasta por una 335 pavos con esa pegatina rpg ahí en medio pegada que eso ya te digo yo que no venía de serie no no creo vamos no he visto no lo he visto ninguna otra no no ya te digo yo que no pero vamos este por ejemplo que tiene estos pequeños desgaste me parece que son poquito pero bueno 650 euros pues ya creo que puedes exigirlo hasta que no lo tenga con ese precio te iba a decir 55 euros el cartucho aquí se te presentan dos opciones 55 euros por el cartucho original o en aliexpress por 16 en castellano también hay que que harías con el cartucho a ver es que para gastarme ese dinero en aliexpress en una que preguntarle me descarga el emulador también a ver que es que para estas cosas yo si me gasto dinero quiero tener original y de hecho una prueba va a ser lo siguiente que debe decir que busques vale pero si lo quiero lo quiero el original no me va a dar una repro porque pasó el gasto dinero busco mi chutifugis y encuentro poder jugar pues en emuladores o en lo que sea pero si pago es porque quiero el cartucho yo también en su día piche entre 20 y es mucha pasta pero entre 20 y tener un juego original que me cuesta a lo mejor 50 lo que es el cartucho yo también iría a 50 yo me he comprado una repro solamente del terranigma y es porque bueno lo vamos a probar vale perdona que no estaba pensado pero solamente un momento para ver si sigue por las mismas vale pero el terranigma de llevar y un fuera fortuna no yo solamente buscaba el cartucho ya te digo el terranigma mira 75 yo cuando lo busqué estaba en 85 vale claro dijo 85 o 16 solamente lo quiero para jugar tenerlo en la consola original y es que era mucha mucha diferencia y al final me tiré a por la por la repro lo voy a jugar al emulado si podría comprar un cartucho estos que me meter la sd y jugar si escribiendo por 55 me cago en todo no pero no es pal estero no está en español no es pal pal es pal no esto en alemán no si pal sí pero para el europeo pero sí entonces con este juego venga dale dale tú al siguiente venga que si no usted iba a mandar el ordago esto no no te lo había dicho de hecho está fuera de la lista de porque aunque esto pareja improvisado yo ya le mando la lista de los juegos que va a buscar vale pero esto es algo distinto porque más que nada porque me ha acordado hace no mucho vale y quiero que me busque madre mía aparece el programa de la invasión etio se me aborra la paz vaya mierda bueno pues te voy a decir otro de los que sí que me gustaría tener mientras que encuentro este en concreto pero bueno cazafantasma para master system no es un juego caro exacto ahí está perdona lo siento mucho pero no 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 lo sientas es que los cacho cabrones o sea las hacían fatales esto de la master system no se curraron mucho los el logotipo y todo es original master system cuando vio la luz o sea es que también hay que tener presente en el momento en el que master system empezó a salir por ese cartucho estuvo en mi consola en la master system 11 vale y a mí me yo desde chico siempre he sido un fan incondicional de los cazafantasmas en el vídeo no se ve pero en la otra estantería tengo la oficina y tal y no sé qué bueno en la imagen no es un tráfico ya hemos mostrado un poco mi galería tuvo la culpa de que yo viajara a nueva york a ver la oficina de tribeca y este juego en concreto yo recuerdo porque cuando llegó a mis manos fue como dios mío un videojuego de los cazafantasmas era cutre a más no poder pero a más no poder de verdad o sea os podéis imaginar los gráficos super planos una jugabilidad malísima y tal pero me lo pasé además me lo pasé encontrando un bug porque en cuando si cuando te enfrentas a gosser si le dan muchas veces al disparo gosser casi no se mueve entonces todos los disparos le dan al mismo sitio y así me pasa el juego como molaban esos truquitos esos truquitos molaban un montón pero a los que llegabas de chiripa o sea que llegabas de chiripa y este juego yo le tengo muchísimo cariño llegará a mi estantería no te mencionaba el de atari 500 porque gracias a un a un amiguete común me lo regalo me regalo el cazafantasmas del atari 500 que lo tengo ahí me estantería pero me faltaría esta pequeña joya no cazafantasmas para para master system está un poco hecho polvo está bien está un poco amarillento no es un juego caro no este vale 25 pero está muy mal está muy mal mira el manual está un poco hecho polvo hay que plantearse que ni siquiera lo vea como vamos a ver lo compraría simplemente de para para mi altar de los cazafantasmas no lo jugaríamos ni siquiera dispongo ya de la consola pero mira este este está un poquito mejor cuidado parece estos son 40 guapada pero fíjate 250 euros sí pero no 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 soy el lote de 10 este vale 40 sólo lo ponía en la descripción y es que espero esto es esto ya no es para jugar vale como digo yo esto va más allá del del compro un juego para jugar no es forma parte de la historia de tu vida de ese de quiero reconstruir mi infancia gamer y compro el juego para simplemente decir cada vez que lo voy a decir ojo tío yo me pasé ese juego además fue en una tarde no se olvidar que no estaban mis padres un saludo a mis padres bueno pues venga voy a vamos a dar uno más cada uno y lo vamos a dejar aquí vale yo creo que con uno más acá bueno yo voy a sacar uno de los de artillería uno caro vale para no nombrar uno casi siempre que suelo nombrar en el canal voy a nombrar uno que no lo he nombrado nunca creo creo que no he nombrado este juego nunca golden sun de game boy advance joder este lo tuve tuve la game boy advance la s&p y además tuve este juego original bien cuidado y mal vendí tanto la consola con el juego que siempre lo hemos hecho todos comprábamos para vender vendíamos para comprar pero es que golden sun es el mejor juego que existe para esa consola yo creo que sí también te doy la razón no no pero yo creo no sea pues puedes preguntarle a cualquier súper estrés militar que te diré que golden sun es el juego de las vans o sea no hay otro por encima a ver yo yo tengo aquí la la vans y la persona que digo voy a bichar un poquito y es cierto que a lo mejor el cartucho suelto vale si está un precio que puedes pagar el cartucho completo está lo tienes jodido si a ver el cartucho suelto también me da un poco de miedo voy a verlo voy a verlo porque el primero que he visto aquí con 10 euros el juego está completo en castellano ha sido bueno no sé digo a ver si es una repro macho pero no bueno por lo menos no lo pone o que buenos recuerdos tío con este con este juego macho además este de lo que siempre se te queda más en la memoria cuando un juego te lo pasas como siempre digo de principio a ser un rpg sí sí por turnos y muy bueno muy bueno que además era lo que el moñigo te cogía y se iba para adelante y decía y ponía 25 puntos y yo atrás es verdad sí sí mira este este pone el versión de españa españa en buen estado vamos a ver el buen estado bueno está en una funda pet o sea que no vamos a poder verlo solamente pero vale parece que está en buen estado de verdad y ya vale 130 con todo bueno ales y todo y luego de locura a modo de locura a lo mejor hasta sí y este porque este es el golden sun no pone golden sun 2 no es él a ver espera espera la edad perdida es el 1 o el 2 ya me estoy mirando a vale la edad perdida es el 2 vale entonces tiene razón por eso ese vale 10 euros vale entonces el suyo es el primer la búsqueda la búsqueda es este bueno aquí uno de 28 vale 28 euros aquí lo tenemos por 100 también y vale original en muy buen estado bueno pues a ver me he gastado 30 euros en el maniak mansion de nes como cartucho único me parece que es un precio que está bien el maniak mansión es no sé qué decirte como esta historia de la historia de los videojuegos de la historia a ver la historia será de comodore el de pc no pero para mí fue el de nes el maniak mansión entonces que es igual que es igual que lo que hablamos hace no mucho del del loom que hay que conseguir el que trae los gráficos en ega vga que es el que mostraba la paleta original de colores pero es que eso ya sé de un tiquismiquis que te cagas dice pero bueno que cada uno se crea su propia historia y cada para cada uno es el juego de su vida en la plataforma en la que los jugara y ya está esto es como todo hay que decidir o coleccionar o comer no le preguntes a muchos que a lo mejor en coleccionar hombre no te diré yo venga pues el último entonces te lo dejo te lo cedo a ti así que venga fíjate vamos a ver te voy a deletrear pingüins pero es p de pamplona de españa n de navarra g de gerona u de uva por ejemplo y de italia n de navarra s de segovia vale penguins espacio restaurante en inglés aquí sacamos el órdago a la grande pero que esté vale si no ahí está qué es esto ese puto juego acabó con mi vida cuando yo tenía 12 años es una maquinita a ti es una maquinita lcd y fue te podría decir a con con un muy poquito margen de equivocación la primera vez que yo vi que iba a perder mi vida en los videojuegos me lo regalaron mis padres por creo que fueron mis padres por por la primera comunión o algo así o sea yo era súper tenía pelo mucho más y era de los regalos que te caían así de vez en cuando porque tú querías el donkey con y como el donkey con era complicado de encontrar mis padres me regalaron esta maquita era solar y en un viaje a valencia aún a un camping yo lo único que hice fue jugar a este lcd y 70 pavos por lo que estoy viendo está regalado macho a ver el estado aquí creo que podría ser imposible encontrar lo mejor por los años que tiene es del año de mi nacimiento de 83 y 39 años 40 años vamos fíjate yo nací en el 77 qué edad podría tener yo cuando pudiste conseguirla 40 años tiene la maquinita 40 años yo tengo 45 pues fíjate es que yo acababa de salir un regalo de eso fue un regalo de la de la bueno que yo la abrí y dije dios mío y es una lcd o sea las lcd eran muy simples a ave cogiendo dos cosas y me acuerdo que tú pescabas un pescado le ponías en una parrilla y se lo daba hasta comer una borsa y ese era el circuito pero éste la tiene aquí como bueno se ve la pantalla un poco madre mía qué maravilla día pues éste fue el que tuvo la culpa me atrevería a decir porque antes de tener la primera consola porque mi hermana acabo de nacer yo me llevo 20 años con mi hermana o sea que esta fue la consola que bueno la consola la maquinita que ya estuvo máquina tuvo la culpa de que yo dijera a mí esto me mola y esta fue la que la tuvo la culpa la he intentado conseguir la intentado conseguir para qué estoy mirando algunas opciones en ebay es cierto que puedes encontrar cositas un poquito más decentes a lo mejor bueno es que éste se ha sobrado un poco no 150 sueltas algo que el de 70 no funciona 150 tiene la pantalla y tiene la pantalla solar tocada que fíjate es que era solar y pone funcionando este pone funcionando además te da la caja o que esté en mejor o peor estado pero el otro te dice 150 fíjate por 70 pavos el gesta súper bien con la tapa marrón porque era marrón para que no le diera la luz del sol y no se encendiera pues encendía sola bueno pues éste este fue el origen de yo ser como soy con el tema de los videojuegos porque ésta fue la primera maquinita que yo tuve ni siquiera fíjate con con maquinitas que haya probado tal pero bueno pues vaya vaya repasado hemos dado me ha gustado porque haber tampoco podíamos haber dicho venga todo buscamos nes o todo buscamos super nintendo y vamos centrado nos vamos como siempre a lo que nos gusta lo que recordamos ya lo que nos apetece buscar así que yo bueno con todos los que me quedan la lista porque tengo una lista interminable y no entiendo segunda tercera y cuarta parte las que haga si haremos la segunda temporada yo de mira yo solamente no me lo voy a comprar ahora pero si me compro algún juego de todos los que hemos visto hoy sería en mi caso por la nostalgia que le tengo el willow vale además por el precio que he visto me gastaría 25 30 euros en el cartucho si alguno de los que has visto te compras alguno de los que tú has dicho pues los tuyos han sido caritos no sé qué problema yo busco ediciones caras a ver si algo quiero tener antes de morirme es el último que te he dicho el pingüin restaurant que bueno como una pequeña huchilla y a lo mejor el de 70 euros y me mandará algunas fotillos más puede acabar en la vitrina vale porque es que para mí fue el comienzo entonces que puedes que mejor no puedes tener salvo el origen lo que ocasionó ese ese flujo en tu vida hacia los videojuegos y es que ese juego yo tengo muchísimo cariño que recuerdo mogollón es ese juego es ese es el cd yo jugaba en el coche en el tren de camino a valencia camino a barcelona cuando yo era un crío entonces recuerdo de horas y buscando donde daba el sol para que la máquina se encendiera entonces si comprar alguno sería ese por comprar el un comienzo el comienzo y a partir de ahí pues todo lo demás pues ya vendrá antes o después muy bien bueno pues creo que nos ha quedado un programa redondito una horita un poquito menos perfecto así que cortito y ahorita que se podría ir a 10 horas y sacamos la lista completa sí sí porque tengo que cortar en algún momento si no estábamos aquí poniéndonos los dientes largos todo el rato porque es lo malo de esto también que ahora nos creamos necesidades que no teníamos y volvemos a través a pensar en ellos totalmente bueno leo un placer en este segundo bicheando por no sé cuál será el tercero por qué plataforma bichearemos pero bueno por la que sea el placer ha sido mío y nos volveremos a ver aquí en en donde se publica esto en youtube no volvemos a ver en youtube y a ver qué podemos encontrar ahí rebujando la mierda como dice mi señora ya me trae más mierda de la que nos gusta de la que nos gusta también acuerde bien bueno invasores invasoras pues un placer como siempre un buen like si os ha gustado el contenido suscribirse al canal si todavía no sois invasores invasoras y nos vemos en un siguiente vídeo adiós y